...cuatro reglamentos, que imagino ha sido uno por año, porque se han demorado cuatro años. En realidad no pensaba en venir porque no quiero auspiciar una ley que ha demorado cuatro años en reglamentarse. Pero reflexionando dije, bueno, pero acá había un elemento nuevo que es la consulta, la consulta previa. Y estamos aprendiendo con Antolín, con Lourdes, con cada uno de ustedes, aprendiendo a consultar para que estas normas tengan mayor sostenibilidad. No solamente medioambiental, sino social. Y por eso que vine, pero obviamente reflexionando cuánto tiempo se demora el Estado. Qué difícil es acercar posiciones de diferentes sectores que tratan de hacerlo mejor, pero desde una visión sectoral. Y detrás de la autoridad política hay un conjunto de instituciones, o mejor dicho, de personas, direcciones, oficinas, donde está toda la burocracia del Estado, y donde muchas veces el conflicto es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y el burócrata que va a vivir, o que está haciendo un trabajo de 30, 40 años en la administración pública, siempre empuja hacia lo perfecto. Y el político, que solo tiene un tiempo cronológico bastante corto, quiere lo bueno, lo óptimo. Y hay que buscar el equilibrio. Porque si vamos a buscar lo perfecto, al final nos quedamos sin nada. Por eso celebro que, aunque haya demorado cuatro años, supongo que un año por cada uno de esos reglamentos, hoy día tengamos ya los cuatro reglamentos y que eso nos pueda servir para darnos una mayor seguridad jurídica a los que estamos en el trabajo, en la actividad forestal, para que la... Gracias. 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 Alexander santo que lo estamos también generando los países emergentes, los países de renta media, los países pobres. Y cómo, cuál es nuestra contribución, nuestra mala contribución al calentamiento global. Es justamente la deforestación, justamente la tal ilegal de madera, es lo que está produciendo por parte de países como el Perú, estos efectos de gases que elevan la temperatura y que hacen como una especie de cúpula que es como un invernadero, y que el mundo se está resintiendo. Y como solo hay un solo planeta, valga la redundancia, todos tenemos que ponernos a trabajar para reducir este problema mundial. Entonces, cuando hablamos de un proceso con consulta a las comunidades y a las asociaciones y a la gente que vive de la madera, que vive en el campo, cómo no celebrar, un poco tarde, pero celebrar que se haya concluido este proceso, y que este proceso nos permita a nosotros tener un manejo juicioso, sensato, de lo que es la madera. La madera puede transformar el mundo. Tantas cosas bonitas y valiosas se hacen con la madera, pero también hay que saber utilizarla, y por cada árbol que talemos hay que sembrar más árboles. Entonces, mi esperanza es que este reglamento con esta ley permita aumentar el sentido de la cultura, del cuidado y del manejo de los bosques. Que nos permita hacer un uso racional y que nos permita ser más eficientes en la producción. El Perú tiene un valor, exporta aproximadamente 300 millones de dólares por año en madera. Cuando otros países con menor territorio que nosotros, a través de la cultura del cuidado de los bosques, están exportando miles de millones de dólares por año, teniendo nosotros ventajas comparativas y competitivas. Les conté, creo que fue acá, les conté cuando vine y inauguré este site, cuando el año pasado estábamos organizando la COP20, veía las maderas que traían para los pisos de las plataformas donde se iba a desarrollar el foro, y les preguntaba, ¿y esta madera de dónde es? Pensando que era de la selva peruana, y no, era madera importada de otro país. Y les pregunto, ¿y por qué no compran la madera nacional? Y la respuesta era que no está estandarizada. Que no podemos armar grandes plataformas, grandes superficies, como piezas de un Lego, porque sencillamente no está estandarizado. No necesariamente la calidad en espesura, grosor, longitud, ancho, es la misma de todas las piezas. Y por lo tanto, no se puede armar este tipo de eventos con madera peruana. Y eso es calidad nada más. Esa es calidad en nuestro trabajo, porque en la materia prima hay calidad. Y por eso es que estamos nosotros apostando por lo que es los CITES, el CITES de madera. Nunca antes al Ministerio de la Producción le han dado tanto presupuesto para la construcción de CITES. En gestiones anteriores su presupuesto no pasaba de 60 millones, me parece. Hoy día, hoy día, el Piero se le ha entregado más de 300 millones, me parece que es para CITES, ¿no? Solo para CITES, y aparte tiene para los DPA, los desembarcaderos, pesqueros, artesanales. Ahora, el problema es que gestione, pues. Porque es bonito hablar bajo un público en la Universidad del Pacífico y otra cosa es ponerse a gestionar un ministerio. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Entonces, lo que quiero ver es que produce, produciendo. Eso es lo que quiero ver. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es una apuesta por la diversificación productiva. No podemos continuar siendo un país primario exportador. La desgracia que tiene América Latina, o la debilidad o vulnerabilidad que tiene América Latina, hoy día, es que cuando vienen las etapas de desaceleración de la economía, como estamos viviendo hoy día, América Latina no tiene posibilidades porque no tiene industrias consolidadas. Su nivel de industrialización es incipiente aún en el siglo XXI. No hemos cambiado la matriz primaria exportadora con que surgimos a la República. Somos exportadores de materia prima en general. Pero hoy día, el petróleo está entre 35 y 40 dólares el barril. Cuando hubo los picos de 160, 165 dólares. El oro ha bajado en un 50%. La plata en un 70%. El cobre en un 40, 45%. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir avanzando? Justamente es ahora apostar por la inteligencia, la capacidad de innovar, las tecnologías limpias. Apostar por nuestra gente. Para que demuestre que las cosas que hacemos las podemos hacer cada día mejor. Por eso se crean los CITES. Para dar servicios y para capacitar en las diferentes actividades productivas que tiene el Perú. Porque el Perú es un país de múltiples oportunidades, de muchísimas oportunidades, mejor dicho. Un país megadiverso, con Amazonía, con zonas altoandinas, con arenales costeros, con sus valles, etc. Y con los CITES podemos trabajar lo que es la acuicultura. Que hoy día en el mundo es una gran industria, salvo que en el Perú es un tema muy reducido. Es que tenemos un mar tan rico. Que no hemos pensado nunca que en algún momento tengamos nosotros que hacer acuicultura. No hemos pensado en hacer algo así como la agricultura en el mar. Porque todo cae de manera natural, gracias a la corriente del Niño, o del Humboldt. Entonces, lo que pasa es que el país tiene tantos recursos y tantas riquezas, que nunca hemos sentido la necesidad de pensar que podríamos estar en escasez como en otros países. Entonces, es el momento hoy día de crear una cultura distinta a la cultura tradicional, que es simplemente cosechar lo que nos da la naturaleza, lo cosechamos y lo exportamos. Hay que cambiar esa mentalidad. Hoy día tenemos que producir acá. Acá tenemos que trabajar en coproducción, como estamos haciendo, por ejemplo, hoy día estamos coproduciendo aviones de instrucción y entrenamiento. Hoy día los servicios industriales de la Marina están coproduciendo, construyendo embarcaciones. Hoy día los servicios técnicos de la Fuerza Aérea están aprendiendo y se están capacitando en Francia para administrar y manejar el primer satélite de imágenes que el Perú ha adquirido. Hoy día estamos construyendo desembarcaderos, pesqueros artesanales a lo largo del litoral. ¿Cuándo antes se había hecho esto? La vez pasada fuimos con Piero, creo que fue a Chimbote, Chimo, ¿no? Donde el desembarcadero nuestro no tiene nada que envidiarle, en Paita, no tiene nada que envidiarle al privado. Más bien, el nuestro es mejor. Me sentí orgulloso que manos peruanas puedan demostrar que nosotros lo hacemos mejor, inclusive que los desembarcaderos privados. Ojalá que lo mantengan el Ministerio y los gobiernos regionales, mantengan toda esta obra e infraestructura que se está haciendo, que permite una pesca artesanal más cómoda, de calidad y para el consumo. Los cites también que estamos construyendo. Entonces, estamos justamente, como decía Piero, estamos poniéndole motores, más motores a nuestra economía. Y esto solo lo podemos hacer si nos ponemos de acuerdo el sector público con el sector privado. Si nos damos la mano, dejamos atrás todo lo que es lo que nos separa y nos juntamos y sacamos adelante al país. Porque mientras haya diálogo, mientras los peruanos y peruanas queramos seguir avanzando, podemos sacar este tipo de oportunidades en vez de estar peleándonos. como estamos viendo con tristeza como en las zonas altoandinas se están peleando cuando ya va a salir en producción una mina, ahí se están agarrando a cocachos. Yo lamento esa situación y espero que pronto se resuelva porque creo que todo suma para la economía nacional. Y este gobierno tiene la voluntad de consultar a las comunidades, como nunca se ha hecho. En este gobierno se creó la ley de la consulta, la reglamentamos y la ejecutamos. Ese es un paso importante dentro del marco de la OIT. Y así también hemos trabajado duro desde un principio para que las grandes empresas mineras trabajen con responsabilidad social, que trabajen de la mano con las comunidades. Y también enseñarles a hablar con las comunidades para acompañarlos, para que se respeten sus derechos. Pero todo tiene que ser por el camino de la paz, del diálogo. Eso es lo que hoy día nos puede consolidar como un país democrático con valores. Y este evento de ahora es una muestra de que si nos juntamos, si dialogamos, si nos escuchamos, las cosas salen. Puede demorar un poquito más, son los costos que requiere el fortalecimiento de una cultura de paz. Muchas gracias. 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 Gracias.